Buenos días, Don Rey Baquedano anda junto a su esposa interponiendo una denuncia aquí en el Core 7. Él tiene un hijo de 22 años, conoció a una mujer por Facebook, sin saber quién era en persona, se fue para donde ella. Decidió casarse prácticamente tras haberse enamorado de una fotografía, pues se llamó a su padre y horas después se desapareció y no saben nada de él. Bueno, escuche usted esta historia, pero mejor que nos la cuente, Don Rey, cómo ocurrió la situación. Buenos días. Buenos días, mi papá. Lo que pasa es que, mire, él, bueno, nosotros se fue sin cuidado. A él estaba tranquilo y esa mujer lo engañó, lo ha engañado, le ha enrolado. Y lo que no me gusta a mí, mi papá, es que él no los habla, no los habla, no los habla nada. Y el primer día que se fue con ella, ella los contestó, diciéndolo, sí, aquí va conmigo, yo lo voy a cuidar y no se preocupe por nada. Está bien, muchas gracias, señora hermosa, cuídeme lo que es, está bien. Está bien, entonces le aceptamos. Pero a los pocos minutos después, en la tarde, los habló, diciendo de que mi hijo se había ido con otra mujer y que ella tiene las mochilas ahí. O sea que la dejó por otra como a dos horas de haberse ido para donde ella. Correcto, pero eso es mentira porque mi hijo no conoce a nadie allá en San Pedro, más que a ella, que ella lo mandó a tres y lo mandó a pedir. Entonces yo estoy así, yo le hablo y le hablo y él anda a celular, no me contesta. ¿Cómo se llama su hijo? Cristian Baquedano. ¿Y usted por qué dejó que se fuera con una desconocida? Es que lo que pasa es que yo no estaba, mi papá, yo andaba trabajando. Y ellos, y aunque uno les diga cosas, ellos salen y les vale, pues, ¿me entiendes? Les vale como que sin nada. Y ya saben las cosas que hay en este mundo, mi papá. Pero lo raro es que él no me contesta, no me habla. Y esa mujer dijo que ahí, y de remate me dijo que ella tenía las mochilas. Ahí tiene las mochilas, me dice. Y el cipote que se había ido con otra mujer, como se ponía a creer que yo yéndome con otra mujer, voy a dejar las mochilas ahí y después no voy a estar. Y él ya me hubiera hablado, pues, ya me hubiera hablado. ¿Usted piensa que le pudo haber pasado algo a su hijo? Es correcto, mi papá, es correcto, es correcto. Yo sé que fue porque él no es así, pues, él es un cipote tranquilo, no me mete a problemas con nadie. Y es tranquilo, es un buen cipote. Y la mujer que lo mandó a traer, ¿ustedes la conocen? Sí, es correcto, porque ahí la andamos en Facebook. ¿Ustedes solo por Facebook la conocen? Es correcto, yo no la conozco, solo cuando ella habló y ya estuvo. Y él ni la conocía también. O sea, se enamoró con ella, de Facebook, le dijo que se fuera y el muchachito este se fue. Se fue el pendejo, sí, y la verdad de las cosas que eso es ser pendejo, ¿me entienden? Porque yo, porque alguien me llame, no hubiera caído a la boca del lobo, ¿me entienden? Y ella le dijo que se fuera porque ella ya estaba divorciada, que no tenía marido, que fuera porque ahí iba a ser con él la vida. Y usted entonces piensa que le pudo haber pasado algo peligroso a su hijo. Es correcto, porque no me contesta el celular, no me dice nada y la única que sabe eso es ella. Bien, muchas gracias, don Rey. Escuché usted, pues lamentable, su hijo se enamoró de una mujer que supuestamente estaba divorciada, no la conocía, vio la foto, de inmediato se fue para San Pedro y ahora está desaparecido. Ya vamos a compartir las fotografías en este momento para que ustedes también puedan conocer de esta historia que duró como dos horas porque aparentemente ya se fue con la otra el muchacho, pero el padre sospecha que no es así y que probablemente le pasó algo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.